Aquí tengo el pastel de cumpleaños de Ángela No manches, ella está Ángela ¡Ayy! ¡Onicha! ¡Onicha! ¡Ángela, te tenemos un regalo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, gracias! Voy a maquillarme un poquito, espérenme ¡No! ¡Luego te maquillas! ¡Ve! ¡Luego te maquillas! ¡Espérenme! ¡Ay, bueno! ¿Qué tienes, María Belén? Este pastel se ve bien chavocho ¿Y si agarramos poquito? ¡Jalo! ¡Espérate, María Belén! ¿Y si Ángela se da cuenta? Solo es poquitito, es poquitito Bueno, poquito, rápido, rápido ¿Y si agarramos poquito más? ¡No, Ángela se va a enojar! Bueno, nada más poquito, rápido Poquitito, poquitito ¡Ay, mi poste! ¡Mi poste! ¡Yami ten ya Aparesto! ¡Ya meten ya Apare metals! ¡Suscríbete!